Música 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 Iniciamos stream de economía crafting Islas Mipito Voka XD Ya, no te lo dijo Si tienen preguntas, pregunten por edultar, nomás les respondo. ¿Dónde está esta huevada? Voy a cerrar esta mierda. Carajo. Ya, miren chicos, vamos a empezar ahora sí. Algo breve. No, no tan breve, voy a cerrar algo más o menos larguito. Lo primero que tienes que hacer para hacer plata en albio es... Número 1. Tener un mamut. Simple. Básico. Cualquiera lo tiene. Número 2. Invertir 50 millones es un amigo. A ver, vamos a empezar por las islas, mena. Guapas, preciosas, hermosas, bellas. Estas son las islas de... Estas son las islas. A ver, esta es mi rutina de era para hacer dinero. Saco mis materiales de las islas. Ya. Obviamente que esto pretende acomodar los niveles, ¿no? Si van a empezar por islas. O sea, yo tengo islas T8 porque ya tengo tiempo, pero sirve con islas T6 así. T6. T6. Si T6 ya empiezan a producir buen dinero. Primero recoge todos tus tesoros de las islas, ¿no? Obviamente le das más trabajo a tus trabajadores. Es que salen los libritos. Uy, a mi tengo una. Ah, tengo me guardado, a mi hijo. De acuerdo con esta isla. No, perdón. Retiras tus ganancias y alimentas a tus trabajadores. Detienes la rutina diaria. Tienas solo 20 minutos nada más. Depende de cuántas islas tengas. Pero te recomiendo que tengas una isla si eres nuevo o hasta tres islas si eres nuevo, pero bueno, todo tu nivel, ya en ese momento subirás el nivel tus islas, yo las tengo en T8 porque ya pues, ya soy grandecito. Ahora donde mierda dejé los libros, pero acá dejé más libros, ya acá cerré de mis libros, perfecto. Estos son trabajadores de artesanía, significa que, o de crafting, en el que yo hago ítems y esos ítems los, pues vuelvo a llenar libros y hace una pequeña bolita de nieve. Entre que creas libros, vacías libros, haces más artesanía, creas, te llenas más libros y continúas, o sea, es como que autosuficiente, por así decirlo, ¿no? Ya, vamos para otra isla. Igual retiramos todos los libros y le damos nuevos libros a estos hijos de puta, ¿verdad? Van a ver cómo se hace la magia. O sea, aquí la ganancia, hay una ganancia estándar, una ganancia base, y hay una ganancia que es, como decirlo, aleatoria, que viene a ser los ítems por calidades. O sea, si me toca una obra maestra, es puta una tremenda ganancia, pero no es como me va a tocar una obra maestra todos los días, me va a tocar uno cada dos días, cada tres días, y viceversa, con cualquier tipo de ítem que hagan ustedes. Vas a tener una ganancia base, y una ganancia que puede ser que te salga. Y otra parte también de los materiales encantados que te van a ir dropeando, los trabajadores. Mira, acá me voy a dropear un 8.3, por ejemplo. Ese material yo lo puedo, o bien, lo vendo directo, porque de por sí ya es una ganancia fuerte el simple hecho de tener un 8.3, o me arriesgo a que me salga, pues, una armadura 8.3, ¿no? Obra maestra, sobresaliente, como me puedo quemar y me puede salir una 8.3, que haría caca, y yo realmente pierdo, pero bueno, es parte de tu riesgo. Si todavía no tienes una economía tan estable, mejor que estos 8.3, directamente lo vendas, porque de por sí ya es un buen profit en comparación. Un material base vale 10k, un material de estos vale 200k, o sea, es una increíble diferencia entre los precios de ambos. O sea, de por sí ya con esto, tú ya estás ganando plata y lo puedes vender sin necesidad de hacer la armadura necesariamente. Igual con todos sus tiers, con 6, con tier 7, con el tier que inicien a hacer esto de las islas. El punto 3 lo puedes, como te dije, lo guardas para echártelo a la suerte si te toca una armadura con buena calidad, o lo vendes directamente que vas a sacar buen profit de igual manera. Lo importante aquí es tener varias islas para que el trabajo no se te acumule, porque una vez que tú empieces a ganar más niveles, te pide menos foco, por ende produces muchas más armaduras y de un momento llegas a producir más libros de los que puedes darle a tus trabajadores. Así que, ir por ahí conteniendo más islas es siempre necesario. ¿Qué dice? Esos libros son de refinamiento, no, son de refinamiento, son de... Ahorita vas a ver, son de artesanía, yo creo herramientas, yo creo armas con estos libros. Esta es una forma medio safe de hacer dinero por ese motivo. Estos libros no tienen que tocar zona negra, ni zona roja, ni ninguna zona peligrosa. Solo salen de mi isla a la ciudad y de la ciudad a la isla. Bueno, la inversión no es tan grande que digamos, yo hago T8 y invierto que 5 millones cuando se me acaba todo, ¿no? Después de que, para reiniciar la bola de nieve. Y la bola de nieve te dura pues bastante tiempo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces y su día no se te acaba, ¿no? Y aún más cuando bajas el foco, en lugar de acabarse la bola de nieve se te hace demasiado grande, al punto de que ya no puedes terminar tus libros, ¿no? Y tienes que sí o sí crear otra isla, o sea, inviertes un poco más, te creas otra casa y ya, sigues ganando más plata. Y la inversión en vez de aumentar, disminuyo. Por ejemplo, ahorita mismo yo antes me invertía 8 millones para hacer artesanía. Ahora invierto 3 millones porque el resto me lo da estos, me lo da, me lo da la misma casa que estoy haciendo, me da el material para poder reinvertirlo. O sea, ¿no sirve usar libros de los materiales? Sí sirve usar libros de los materiales, pero esto es una forma, por así decirlo, más safe, ¿no? Sí sirve usar lo de los materiales, bro, pero como te digo, es un poco más riesgoso por el hecho de que te pueden matar con los materiales. Ahora, para iniciarte, si no quieres invertir por ahí en casas gremiales, en ese tipo de cosas, sí te sale bien. ¿Quién preguntó más? Yo nunca he creado armas, por lo que supongo que inicio no puedo crearme a ti. Terminando, en un segundo te voy a dar un tip para que tú puedas crear armas tier 6 en un segundo. Obviamente invirtiendo un poco de tu dinero, ¿no? Es bien simple, ya miren. Esta es la ganancia, por así decirlo, del día, me quedan 23 libros. Yo necesito 30, 45 libros, ya. A ver, todo este material se acumula a materiales. Ya, miren, esto es simple. Ahora, porque yo pongo acá 8.3, ya esto lo tiro acá, si tenemos 8. No tengo para hacer ningún 8 de 2, ya, pero tengo para hacer 8.1, si tengo que hacer un armadura 8.1. Ahora van a ver la magia. Ahora les explico cómo subir rápido tu nivel de artesano. Eh, 146, 280, esto me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Los libros vacíos me los llevo, los libros vacíos me los guardo y ya. Bien, ahora. Va a ser un miti-miti, ya voy a enseñarles las dos cosas al mismo tiempo. Cómo subir rápido tu nivel de artesanía y cómo subir rápido tu... Y cómo hacer el dinero, ¿ya? Como dije, siempre van a tener que invertir un poco de dinero, siempre. Así que trata de tener siempre como que un ahorrado de dinero para poder reinvertirlo y continuar haciendo este... Este jueguito, ¿no? De crear, vender, crear, vender, crear, vender, crear, vender. O sea, ahora, esto es lo que les decía. Al inicio yo invertía 8 millones comprando material. Como yo tengo todas estas casas y todos estos libros y todo esto que ya me estaba produciendo... 280 de devolución de materiales. Yo solo necesito comprar lo que me falta para llegar a 500 materiales. A 500 lingotes. ¿Qué vendría a ser? Eh, 200... 8... 228... 228 materiales. Si no me equivoco. Entonces, compramos lingotes. Categoría 8. 228. ¿Qué son? Ah, mierda. Es de que está completo. 228. ¿Qué son? 2 millones 300. O sea, yo antes gastaba 8 millones comprando materiales. Pero ahora... Gasto solamente 2 millones comprando materiales. Ya. 510. Mierda, me pasé. Bueno, no importa. Ya, ahora. Lo siguiente que tienes que comprar si quieres hacer artesanías. Es este... Comida. Prácticamente. La comida para que te salga mejor calidad. Para lo que eso... Estos materiales que ven que me traje aquí y que me están sobrando son justamente para eso. Estos son para el extra. Este es un material que no lo considero en mi ganancia porque voy a reinvertirlo. Ejemplo, vamos a vender esta tela. No me sirvió una botella. Bueno, sí hago, pero no que combinen las cosas. Ahora van a ver por qué. Venimos toda la tela. Toda la tela. Pucha, tu madre. La puta que tengo. Ya listo. Veníamos la madera. Que no nos sirve tampoco la madera. Un millón cien en madera. O sea, de por sí que también ya estoy ganando un poco de plata. No le he calculado cuánto. Pero por qué yo creo que este es reinversión. Porque aquí vamos a comprar lo que son... Ensalada de Kraken, en mi caso, para mi cuenta principal, 6.3. Y una ensalada de patatas, para mi cuenta secundaria, en 6.3. Se gastó 600k y ganó como 2 millones en materiales de cifras. Es igual es ganancia. ¿Por qué Kraken para mi principal? Porque la Kraken aumenta mucho mi bonificación de fabricación. Y mi cuenta principal, pues, tiene más specs que mi cuenta secundaria, obviamente. Ahora vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacer el trabajo en cuestión. Hola, Rayden. Qué pasión. Hello, Macorty. Estamos enseñando un poquito de economía, brosito. Chachicos, miren. Ahora, lo que sigue ahorita es ya ir a hacer el trabajo en cuestión. Antes de hacer el trabajo, les voy a enseñar este pequeño tip. Para que tú gane o subas rápido tu nivel de artesano. Para que puedas empezar a producir algo similar a lo que yo hago. No va a ser obviamente la misma ganancia, pero va a ser similar. Vas a poder ganar. Claro, en comparación, yo tengo 180 millones. O sea, para yo ver ganancias, necesito ganar unos 4 o 5 millones mínimos. Si ustedes manejan un promedio de, no sé, 5 millones de profit. Obviamente que tu inversión, tú no vas a invertir 5 millones. Porque si vas a hacer material tier 6, vas a invertir quizás. 600, 700, 800, cada 1 millón a lo mucho, ¿no? Y vas a para ver tu ganancia igual, similar. Pero ya va a ser una ganancia pasiva muy buena. Acá vamos a buscar la casita que tenga el menor tax, siempre. Acá está de mi amigo MSJ. Espero que nunca más haga la cagada de cambiarme el tax. Porque algunos hacen esa tontería de cambiar el tax a última hora, si tienen que tener mucho filo. A otra vez que no, no consejito por eso. Ok, si hay ya pronto la actualización que va a venir, va a haber un aviso donde diga a cuánto de tax vas a producir. Para evitar este tipo de cosas, pero con mucha gente se ha estado quejando. Ya, perfecto, no hay nadie, ¿no? Igual si hay alguien acá, algún día tienes la mala suerte de encontrarte una persona aquí que estés esperando subir el tax de cualquier negocio. Le das clic acá, clic en la carita y en derecho de acceso tú puedes ver quiénes son las personas pues copropietarios o las personas que pueden hacer los cambios. En este caso no hay nadie copropietario, solamente lo único que te puede subir el tax es MSJ y no está MSJ por los alrededores. Así que re tiola, puede estar tranquilo. ¿Qué dice? Yo puedo hacer eso sin haber subido ningún nivel de gasto o algo así, solo de que me tratan de hacer. ¡Exacto! ¡Harrroyo! ¿Le puedo comenzar a hacer cosas? Sí, también. Ahora voy a explicar cómo hacer eso. Terminando de hacer lo mío, les explico. ¿Cuánto tiene de capacidad? Ah, sí, sí. Ya, primero te comes tu Kraken. Chapas aquí porque el Kraken dura dos minutos, prendes esto, te vas a las armaduras que tú quieras hacer, punto uno, prendes tu foquito. ¿Qué no me alcanza? Ah, concha, no me alcanza, puta F. Entonces, materiales básicos. Te tratas de gastar todo tu foco. Con un premium básico látex, no necesitas tener un premium grande. Y creamos. 26.000 de foco, 22.000 me estoy gastando. Y aquí me quedo porque no puedo hacer más. Ah, puede ser 2, 3, 4, 5, 5 más. Oh, me salió una obra maestra. Oh, dos obras maestras de puta madre. Hubo buen profit acá, chicos. Perfecto. Ahora, vamos a esperar aquí, les voy a explicar cómo hacer esto. Eh, miren, si tú no tienes nada de specs, pero tienes un poco de dinero, número uno, entiendan, crafteo y gathering, que es recoger los materiales del piso, son dos cosas distintas. Tú puedes subir crafteo para hacer armaduras sin subir nada de gathering, no es necesario que subas nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vieron que yo compré mi material, T8 obviamente. Si tú no tienes nada de gathering, te vas a entrar en material T3, T2, T2, T3 y T4, ¿sí? Vas a venir aquí a donde quieras tú hacer tus cosas, ¿no? Vas a crear armaduras T2, armaduras T3. Pocas. 100 de T2, 100 lingotes de T2, 100 lingotes de T3. En esta pestaña de acá, que dice estudiar, aquí si tú pones los ítems... Pendejada. Ah, no me dejes estudiar porque ya tengo todo estudiado. Jijex. Bueno, tú puedes estudiar algunos objetos, que lo que hace es que te va a romper el ítem, ¿sí? En esta pestaña el ítem se va a destruir y te va a dar más fama. Como obviamente crear T3 y T2 no vale nada, con T2 creas y subes a T3. Con T3 subes a T4. Y en T4 empieza recién el juego, empieza recién a subir tu space. Compras, ejemplo, materiales T4, valor de 2 millones. Yo uso 2 millones. Vienes aquí y creas full material T4, puro T4, 2 millones de lingotes en T4. Uy, te van a salir, no sé, 40, 60 armaduras, ¿ya? Esas 40, 60 armaduras las pones a estudiar. Cuando tú estudias estas armaduras, sí o sí, sí o sí vas a llegar al nivel 5. Sí o sí. Si te salieron buenas calidades, malas calidades, sobra maestra, sobresalientes, es ahí donde vas a ver si llegas al tier 6 o si te quedas en el tier 5. Igual, si llegas al tier 6, piola. Si llegas al tier 5, de repente le inviertes un milloncito más y ya vas a poder empezar a producir nivel 6. Por eso es que digo que lo mejor es empezar esto en nivel 6, ¿sí? Una casa que le me alte 6 no es muy cara, creo que vale 5 millones, 6 millones. Es una pequeña inversión. Una vez que inicias eso, con ese pequeño truco, puedes subir rápido tu artesanía hasta nivel 6. De ahí en adelante va a ser pues trabajo duro y parejo, ¿no? Trabajo duro y seguir subiendo. O seguir haciéndote el truco a lo pendejo hasta que subas a T8, que lo hice yo con mi otra cuenta porque me daba paja subir de T6 a T8. Ahorita van a ver otra cuenta, por ejemplo. Este... Porque me dio flojera literalmente, puedes subir a mano. Y sí que hice ese truco hasta el final, hasta que llegara el tier 8. Mira, el tercer truco, como le dije, esta es la ganancia que tú puedes tener. O sea, cada una de estas armaduras vale un millón. Yo invertí solo 2 millones. O sea que acá tuve la gran suerte de que mi inversión de 2 millones acabe de ser totalmente de vuelta por este bebé. Las obras maestras yo las vendo en la ciudad porque en el mercado negro hay bastante oferta y demanda. Así que como que se pierde un poco. Así que prácticamente a ver a cuánto me venden. A ver a cuánto me venderán estas. 1.100.000... 200 por una. Vendido. 800. Bueno, 2 millones. Y recuperaré los 2 millones que invertí hace un segundo en comprar los materiales. Estas otras armaduras las voy a llevar a la venta al mercado negro. No las voy a vender en la ciudad porque se va a perder mucho dinero. Lamentablemente no puedo mostrar eso porque me pueden ir a snipear y me pueden matar en el camino. Así que lo siento. Así que vamos a ir acumulando estas armaduras con el resto, ¿no? Vamos a la ventana de materiales. Ah, y acá no empieza la bolita de nieve. Miren, yo solo he hecho 41 libros. Solamente Redengie ha hecho 41 libros. Se acumula con estos libros para que, como les dije, se hace una bolita de nieve. Y el trabajo continúa y continúa y continúa y continúa. Vamos a poner solo la ganancia de hoy día en el apartado de abajo. Ah, solo tengo esto. Lo que es materiales para trabajo lo voy a poner en este de monturas para compartirlo con mi otra cuenta. El mamú también. Ahora vamos a relogear. Vamos a poner la otra cuenta. Ya tengo cuando es mucho más avanzado, obviamente, ¿no? Te sobra el dinero, como dije. Llega un punto en el que el foco te va a sobrar demasiado foco. Y lo mejor es, pues, que vas a tener que, forzada, forzosamente vas a tener que crear tu otra cuenta. Vas a tener que ponerle premium a otro personaje. En este caso, a Ray de allí. Ray de allí es lo que les digo. Ray de allí no tiene nada de specs en casi nada. Solamente en artesanías. Los libros no se venden. No, se utilizan de nuevo en las casas. Esa es una bolita de nieve. Para que te salga más barata la inversión. Los libros también los puedes vender. Pero, como que pierdes esa chance a seguir trabajando y que te dé los obras maestras. Que valen bastante. Ya, miren. Ray de allí, por ejemplo. Solamente tiene specs. Miren su spec de aquí. Crafting, no tiene ni siquiera, gathering, perdón, no tiene ni siquiera tier 2. Esta es una cuenta que nunca en su puta vida, esta cuenta ha tocado un herramienta y se ha puesto a sacar algo del suelo. Nunca. Islas, tampoco tiene nada. Tiene cero en islas. Y lo único que tiene subido es... Artesanía al tier 8. ¿Cómo lo subí? Como les dije. Comprando material T4 y estudiando. Comprando material T4, creando las armaduras y estudiándolas. Se rompen las armaduras. Pero, yo gano esto. Ahora, Ray de allí puede hacer lo mismo que hasta el Benji. Obviamente que con menos specs. No, no. No, ella no va a tener pues grandes specs en este tipo de cosas. Ah, casi tenía material T5, tengo todos ordenados. Eso es lo malo. Ya, bueno. Voy a hacer entonces con Ray de allí. Material 8.1. 30.000 de poco. Uy, justo atento. Los libros que me dijo. Así que hay que utilizarlos así nomás. En este caso voy a dar un poco de plata de la guild. Le doy el depósito más. Retirar unos 100k. Voy a retirar. Y ahí me pasa con la otra cuenta la plata. Pero eso es bueno también que tus cuentas estén como que conectadas en la misma guild y ese tipo de cosas. O de alguna manera tú que tengas de conectarlas. Porque sí o sí necesitas pasarle dinero. Ya que el dinero te lo va a chupar los puestos. Pues cuando tú haces un trabajo te van a cobrar el tax. Y necesitas sí o sí que tus cuentas estén entrelazadas para poder pasarles dinero. Porque si lo pasas en oro vas a tener mucha pérdida. Deberían arreglar esa tontería de una vez. Pero bueno. A ver, acá vamos a ponernos a trabajar igualmente. No, hacemos esto. Me zampamos el pastelito, la ensaladita. Y punto uno primero. Crea. Como ven a Raidalli le pide mucho más materiales para crear. Mucho más foco, perdón. Para crear las herramientas. O lo que necesita crear. Creamos con Raidalli todo. Por lo general yo acumulo libros de dos días. O sea, me gasto dos días de libros. Y después a cortesanía. O bien, la concha de tu madre. Otra obra maestra. Vamos. Ah, se gastó. Ah, no, se acabó tú. Ah. Los puestos tienen una capacidad de fabricación que siempre me olvido de revisar antes de venir. Ah, para grecas no hay uno. Y el pastel dura muy poco. Demonios. No lo calculé. Corre, Manny. La puta que te parió. Corre, Manny. Manny de mierda, corre. Llegué, 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 llegué. Siempre revisen la capacidad de fabricación del puesto porque puede jugar así como a mí en contra. No, pero este rey de allí sin expect tiene más suerte que rey de allí para hacer armadura. A mí siempre le toca a mí a las obras maestras. Ya, me sobró 3.000 de poco, que lo voy a dejar ahí nada más. O sea, si ya tengo un poquito más de material. Nos salió otra obra maestra, que significa mucha más plata. Por eso digo, no siempre es bueno vender los libros y no reinvertirlos. O sea, ya tengo mucha más ganancia de la que tenía hace un rato. O sea, dos obras maestras son un millón por cada una, más otra obra maestra de rey de allí. Y 3.000.000 solamente no habrá maestras. O sea, ya empezamos a ver ganancia desde ahorita. Que no es común ver ganancia desde el primer día, pero no salió bueno para el stream. Sí, así que vamos a acumular todo. Esto lo vendo con Raiden igual y de depósito a la plata que abren. A ver, dale a sus comentarios, un segundito. Sorteo. De repente puedo hacer un sorteo. Se puede usar todo tipo de libros y utilizar una serie especial. Se puede usar el negocio del TAX en la ciudad. No tiene un porcentaje para el rey de depósito. Ya, lo del TAX es bien simple, bro. En cada ciudad, cada ciudad tiene su negocio. Y acá negocio tiene un impuesto, como ves ahí. Tasa de uso de usuarios, 11%. Tasa de uso de usuarios, 55%. Tasa de uso de usuarios, 13%. Ese es un porcentaje que te va a cobrar por hacer el trabajo ahí. No es de la ciudad, es de cada puesto. Así que tienes que ver en qué puesto vas a trabajar o qué puesto es más barato para que tú trabajes. Porque te van a cobrar un porcentaje de lo que tú hagas. Que es lo que va a ganar la persona que se encarga del puesto. Más que nada, tener cuidado con eso. Y siempre revisar, como dije, que no haya nadie cerca. Porque algunas personas, dueños de estos puestos, se paran al costado. Esperan que alguien llegue y a mitad que estás haciendo el trabajo, te suben al 999%. Entonces es bueno revisar siempre que no esté la persona dueña del puesto cerca. O como les dije ahí, entrar a las opciones del puesto y ver en los derechos de acceso qué copropietarios tienen. Que son las únicas personas que pueden cambiarte esto. Porque algunos son más inteligentes y usan alters como copropietarios para que la gente no se sienta. O no te vea al dueño del negocio ahí y le pueda meter la rata. Así que para que no te metan la rata, ser desconfiado y revisa eso. Revisa los copropietarios y si ves que un copropietario está cerca o está parado boludeando sin hacer nada ahí en el puesto. Es porque te quieren, pues, estafar, ¿no? Prácticamente. Te quieren estafar de lo lindo, así que es mejor que tengas mucho cuidado si lo vas a hacer. Que revises tres veces y es posible que no lo hayas subido en la historia. Y ya. Prácticamente. Ahora vamos a volver a la cuenta principal. Para ahí en ti. Listo. A ver, el total de la ganancia ha sido de... Aquí tenemos otra obra maestra. Me voy a ver que esto está para acá. Dejamos el mamut aquí. No, no tenemos nada más. Materiales. Tan, 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 tan. Libros producidos. 99 libros producidos. Nos sobran 45 libros. Que es prácticamente una tanda entera de crafting. Que ya no la puedo hacer porque ya no más de 45. Así que mañana tengo que vaciar libros. Y pasado mañana vuelvo a hacer esta, 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 esta actividad tan bonita que es de crafting. Ahora sí. Guardemos el material sobrante. Los libros sobrantes. 4.9 millones. Más un, bueno, menos un millón. 3 millones prácticamente se han creado. Recuerden que invertí 2 millones. Ya recuperé toda mi ganancia gracias a... Gracias a lo que son las obras maestras. Acá tengo otra que me va a dar más ganancia todavía. Este material se vende en el mercado negro. Recuerden que es un pecho. Porque el mercado negro te va a pagar más cantidad. O sea que esos 3 millones que voy a ganar es más. Porque el mercado negro te va a dar mucho más dinero. Porque va a dar armadura. No te va a dar tan poco dinero por armadura. No te va a dar un poquito y me lo llevo todo pues a caerle. El mercado negro de caerle también tienen que entenderlo. Es un poquito complicado pero voy a tratar de resumirlo. Ah, claro, perfecto. Hacer dejece es buena economía para iniciar. Pero en mi caso mi economía principal es la artesanía. Es lo que me da por así decir lo más fuerte. O ya es algo diario. Este de aquí es el mercado negro. Les voy a enseñar vosotros a caerlo. El mercado negro es un mercado donde tú le vendes al juego. Para explicarles un poquito cómo funciona el mercado negro. Prácticamente todos los ítems que tú te ganas de una mazmorra. De un cofre que te dropea un bicho. Que te encuentras en una bolsita. O sea, todos esos ítems ninguno lo ha creado el juego. Todos son 100% hechos por jugadores como yo. Artesanos que venimos a vender en el mercado negro. ¿Qué es lo que hace el mercado negro? Como ven un zapato 8.1 vale 26 millones. El mercado negro lo que hace es pues simplemente cuando va a dropear un ítem, cuando va a dejar un ítem caer en una mazmorra, en un cofre o en lo que sea. Este ítem tiene que haber existido. O sea, tiene que haber sido creado por alguien y puesto a la venta por alguien en el mercado negro. Que es donde estamos ahora. Al no haber ese ítem, el mercado negro genera una orden de compra. Que es eso que ven acá. 26 millones, 17 millones. En nuestro caso sería como creado armaduras de guardián. Armaduras de guardián categoría 8. Calidad 0, digamos. No, 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 tal vez. ¿Ya ven? Bueno, ya ven. Estas son las órdenes de compra que el mercado negro va a ir incrementando. Si digamos de que tú estás haciendo tu mazmorita verde, abres un cofre y en ese cofre te debía haber tocado una armadura T8, pero no te tocó porque no hay ninguna la venta en existencia del mercado negro. ¿Qué es lo que hace? Agarra y dice, ah mierda, me falta una armadura de guardián T8. Listo. Crea un orden de compra. Digamos que después Luchito va a hacer otra mazmorra verde y igualmente no le toca la armadura porque nadie va a vender una armadura a 37.000 de plata. O sea, nadie es un idiota, pero le diera mucho dinero. Así que el mercado negro dice, puta madre, no tengo armaduras que ahora Luchito tampoco tiene esta armadura que le iba a dar. Bueno, le sube el precio y sube la 37k por 40k. Y así sucesivamente, cada vez que va queriendo o necesitando va subiendo, subiendo, subiendo y llega un punto en el que empieza a vender. Tú traes tus herramientas armaduras aquí por lotes, por lo general, y los vendes, pones el precio que tú quieres. Yo vendo mis armaduras entre 45k a 50k, 52k, 55k. Cuando llega mi precio, el mercado negro me los compra, pero no me los compra de uno en uno. Me los compra por lotes de 40k, por lotes de 50k. Y hace compras grandes el mercado negro. No te hace pequeña, creo que tengo unas cuantas, pero no te hace ningún tipo de compra pequeña ni te va a comprar por miserias. El mercado negro acá, por ejemplo. Bendite 51 armaduras de guardián del anciano al mercado negro por 2.572.000. Ya, esto es lo que hace el mercado negro. Te compra lotes de armaduras. Sea tier 8, sea tier 7, sea tier 6, tier 5, tier 4. Siempre te va a comprar por lotes. Por eso es que si tú vas a enfocarte en hacer artesanía, sí o sí necesitas traerlo al caerleón y sí o sí necesitas comprender estos temas del mercado negro. Y de cuándo sube, cuándo baja, ya más o menos a manejar el precio de tus propios ítems para ponernos a la venta. Pero siempre va a ser conveniente de que si tienes cosas en cantidades bárbaras en cantidad, en generales grandes de ítems, los traigas acá porque te los va a comprar por lote. No te los va a comprar por unidad. Eso es lo que es en sí en todo el mercado negro. Y obviamente que más tarde, en privado, voy a traerle mi jabalí con mis seres tipeo. No, creo que mañana. A Caerleon para vender los ítems que he creado hoy día y de repente que creo mañana o pasado. Sí, es mucho más conveniente. En ese tema de dinero incluso, a Fox, que es mi esposa que también juega, ella también antes vendía todo lo que hacía de artesanía en el mercado normal. Y el mismo tema, o sea, en teoría, entre comillas, vendía más caro. Porque es cierto, vendía más caro. El mercado negro te lo compraba, ella hace túnicas. Te compra las túnicas por 80k, 90k. Pero el tema con ella es que se le acumulaban las túnicas. ¿Por qué? Por el mismo motivo de que vender 80, 70 túnicas todos los días en un mercado normal, la gente no te va a comprar túnicas así como enfermo cada rato. O sea, le acumulaban, perdían órdenes de venta, ni hay que volver a poner la orden o cambiar los precios o modificar y así. Y lo que la plata la veía muy lento, hasta que empezó a hacer lo mismo que yo y se fue al mercado negro. Y se da cuenta que finalmente ganas, quizás, bueno, entre comillas, ganas un poquito menos. Pero al no tener que estar cambiando la orden de compra, orden de venta, subiendo, esperando que se te venzan las órdenes y volver a ponerlos nuevamente a vender, es mucho más conveniente. Porque pones las 80 armaduras hoy día o las túnicas y mañana ya te compraron 50. Y pasado te compran otras 60. De repente te compran las 70 o las 80. Y es mucho más rápido el dinero. Y casi al día siguiente estás viendo la plata. Yo me despierto al día, al día me despierto y tengo como 4 o 5 millones más porque estas órdenes del mercado negro se compran. Así que por ese motivo no me gusta más esta forma de economía. Pero eso no quita, ¿no? De que sea, pues, este, bueno las demás formas, ¿no? Tu mazmorra, tu tricón verde, esto. Lo que ahora sabes es que si las tricón verdes no te están dando ítems, es porque nadie está vendiendo en el mercado negro. Así que deja de intentar, no te va a dar más ítem básicamente. Al menos no en ese momento. A veces el mercado negro está desabastecido. Y, pues, no dropean ítems, las verdes, ni las azules, ni nada en general. No sé, cuando pase eso ya sabes por qué es más que nada. El mercado negro está en la mierda. Y, pues, a menos que alguien venda algo muy grande, no te va a dar nada. Pero lo que puedes hacer directamente es, si ves que está así, sale. No te voy a hacer otra cosa porque mágicamente no va a subir. Creo que tiene sus cortes porque solamente me compra siempre a las mismas horas al mercado negro. Así que debe haber sus puntos del día según horarios que el mercado negro compra y abastece las dungeon. No sabría decirte cuáles son porque, como digo, estoy durmiendo cuando eso pasa. Y ya cuando me despierto ya me pagaron, ya me he comprado el 50 armaduras. No es como que sea a cada rato. Pero, pues, eso es lo que les pude oír ahorita mismo ya comentando. Sobre todo ese tema. Igual toda esta información les voy a tratar de hacer un video y lo voy a poner en YouTube. También en mi canal de YouTube de Gremijón de la Anarquía Albion Online. ¡Suscríbete al canal!